Estamos de regreso aquí en Cultura Radio Perrimona 26.5 Ustedes saben que nosotros muchas ocasiones aquí en el programa hemos hablado sobre los animales Y obviamente los animales, todas las personas que han tenido un animalito Saben lo importante y como se agregan a la familia hasta formar parte de ella misma Y uno considera hasta sus propios hijos, ya que uno le da cuidado No solamente perritos, también gatos, cualquier tipo de mascota que uno adopte y cuida Obviamente uno le coge un cariño y hay lugares donde uno lleva las mascotas en momentos de que uno tiene que salir Estamos en los tiempos donde los animales es raro que tú los dejes solo en un apartamento ¿Tú los dejas con una vecina? No, no, no Ah bueno, si va a la casa tú lo puedes dejar con un familiar de confianza O la opción que se está utilizando en los últimos tiempos es utilizar una veterinaria Ok, ¿como un hotel de perros? Sí, un hotel de perros, que eso se ha ampliado en los últimos años aquí en el país Y ya el dominicano, yo que nunca he sido de cultura de veterinarios Mis perros eran siempre vira lati, se le daba rabucho y carne Y no se dejaba solo en el techo, 70 horas Pues con estos tiempos obviamente uno le empieza a dar uso a la veterinaria Y ve lo convenientes que son, el cuidado que le dan los médicos Las facilidades de tú por ejemplo salir un fin de semana y dejarlo ahí en un hotel Teniendo la idea de que lo van a cuidar Pues en el día de hoy pasó una situación con una usuaria de estos centros veterinarios Y lo voy a compartir, lo compartió la Fundación Lazo Parte de la familia de nuestra gente de Lazo Films Y dice aquí la siguiente información Voy a publicarle el audio para que escuchen primero ¿Qué fue lo que pasó? Sería un poco golpeado Sí, exacto Tiene esa herida ahí Y miren que tiene un polmillo menos aquí Y miren que tiene un polmillo menos aquí Y miren que tiene un polmillo menos, eh No sé qué fue lo que pasó Habrá gente que no sabe nada, que él bañó la perra Oye, habrá esa perra, está golpeada Si no pelea Y miren que está mareando a uno Como que una pendeja en este país Viene mareando a nosotros Él la bañó y la puso aquí a perra Pero la atacaron, ¿verdad? Que él si no pelea Claro Y porque tiene el cuello doblado Y me lo con la boca abierta Pues eso fue un video que publicamos en las redes sociales Haciéndole un repost a una publicación que hizo la Fundación Lazo Que se encarga de velar por el cuidado de los animales Y ellos en la descripción rezan de la siguiente manera De parte de los dueños de un perro husky Que fue dejado en la veterinaria Bet Metro, me parece Un fin de semana para que lo cuidaran Y cuando fueron a recoger el perro Pues le dejan saber que el perro está muerto Al ellos verificar el perro Pues se dan cuenta que el perro tiene algunos golpes Y hasta un colmillo le faltaba Entonces la Fundación Lazo publicó lo siguiente Ayer domingo 28 de mayo en la noche Recibimos la información alarmante Que muestra la desconcertante situación Por la que está pasando una familia Que tras dejar a su peludita en un hotel veterinario Por el fin de semana Regresaron a recogerla Y le informaron que estaba muerta Presentando signos de violencia en el cuerpo Desde una herida en un costado Hasta la falta de un colmillo Y heridas en la boca Aún nos preguntamos ¿Cómo es posible que Bet Metro No informara sobre lo sucedido Al cliente en el momento en el que ocurrió el hecho? En vez de eso Hicieron que el cliente pagara la cuenta Para luego informarles del deceso No les dejaron ver las cámaras de seguridad Ni les mostraron dónde la mantuvieron esos días Para colmo Tampoco supieron darle una explicación al respecto Nos parece algo inaceptable Que tras confiar en una institución Dedicada a este tipo de cuidado No puedan dar el seguimiento Ni las respuestas correspondientes Ni pedir revisar las cámaras de video Duele en lo más profundo del alma Lo que le pasó a esta familia Y queremos ver el accionar De protección animal Del Ministerio Público Y la Procuraduría Ante este hecho Que merece ser investigado Porque hoy fueron ellos Pero mañana Podemos ser nosotros Así es Yo te voy a decir algo Yo he escuchado historia No voy a decir de que veterinaria De situaciones similares Donde dejan a los perros Quedarse el fin de semana Supuestamente en un cuido Y por ejemplo Una persona que está supuesta Estar a cargo de ella Se ha visto en situaciones Donde el perro se pone a pelear con otro O por ejemplo Si el perro le inyectan algo que no debe O se pasan de la dos Y el perro se muere Historias que me han contado No necesariamente de esta veterinaria Pero una situación Que una persona Que trabajaba en una veterinaria Me dijo Tucede lo siguiente Cuando el perro se muere Ellos montan un cuento raro Para no tener responsabilidad Ya Y te cobran tu cuarto Pues está mal Porque ajá O sea Da pena Da pena que Se estén dando Otras clases de situaciones Porque independientemente de Coño Es una vida de un animal O sea Que es como tu familia Un animal que no se le mete con nadie Por ejemplo Si usted va a dar un servicio Asegúrese de darlo bien Si usted va a vender comida Venda comida de calidad Venda comida Tú sabes que tengan Pero si usted va a cuidar Una vida de una persona Y no es tan difícil O sea No es tan difícil Usted tal vez Simplemente Mantener a sus animales En condiciones No nada más eso Es un animal Todo puede pasar Vamos a decir Que el animal Fallece por el que oye ¿Verdad? Yo entiendo Avisar Que lo primero Que tienen que hacer Al momento en que yo me doy cuenta Que ese perrito Que tiene dueño Que los dos hay perros Que lo cuidaran Falleció Su perro Está presentando tal síntoma Aló fulano Mira El perro ahora mismo Lamentablemente Le tengo que avisar Que falleció Entonces vienen los siguientes Porque pasó tal cosa Un paro de respiratorio Él estaba comiendo normal Que se yo cuánto Tratamos de revivirlo De darle atenciones Y no sobrevivió Duele Pero por lo menos Un profesional Que se supone Que estos centros Son de profesionales Del cuidado de los animales Por lo menos Ese centro te da una explicación Que aunque duele Es una explicación Pero cuando tú vas Y te dicen a ti Porque esa es la parte Como más chocante Como que no saben Y no hay cámara Tú vas a buscar a tu perro Y te dice Ah sí, sí Pague primero Que se yo cuánto Para entregarse Y cuando cruce Mira el perro se murió Entonces mira la forma En la que se murió Ese pobre animal La persona que En el audio del video Se escucha Donde dice Que está golpeada Por un lado Que le falta un colmillo Y tiene herida a la boca O sea tú sabes Lo difícil que es Que un animal Se le vaya un colmillo O sea eso como Es un diente De un animal Exactamente Para que eso pase Tiene que ser mínimo O atropellaron el animal Porque lo dejaron salir ¿Verdad? Puede ser O se bajó Con otro perro Bastante fuerte Debe ser otro perro Para bregarle Porque era un husky ¿Me entiendes? Porque era un husky Y se ve que era jovencito No son débiles Tampoco ¿Verdad? Entonces Óyeme Esas no son formas Y entonces No le dejan ver La cámara de seguridad Tampoco le dan Una aplicación a la gente Y cobran Y según yo estaba leyendo Le cobraron antes De decirle El estado del animal O sea Cualquiera se vuelve loco Pero es que Como tú sabes Que se te murió un perro Y la veterinaria No tiene ni siquiera La decencia De decir Mira Falleció el perro Eso es lo que importa ahí Ya ni siquiera yo cobro Porque ya se murió el animal O sea Yo no cumplí mi trabajo Yo no te lo cuidé Y tampoco te puedo explicar Por qué murió el perro Entonces Eso sucedió Ese hecho sucedió En Betmetro Ellos tienen varias sucursales Alrededor de la ciudad No es la primera vez Que escucho una situación De ellos Pero Lamentablemente Ya se murió un perro ¿Cómo tú recuperas Una vida así? ¿No se puede? No se puede Y eso Que yo no sé mucho De repostear cosas Y dame yo postearlo en cultura Porque Es que molesta Cuando tú ves como O sea Aparte de que Perdiste a tu perrito Te cobran Y no te dan una explicación Tú dices Y entonces ¿Qué somos? Gato entre macutos Ahí ¿Qué somos? Exacto Bueno Es muy complicado Es muy complicado Tienen que entrar las autoridades A regular esa situación Sí, gracias a Dios El Ministerio Público Tiene Protección Animal O mucha gente Por ejemplo En los comentarios Estaba etiquetando a Nuria Nuria Investiga Ahora Nuria es la La superhéroe Del pueblo dominicano Siempre ha sido Ey Nuria Ahí hay un caso Con la veterinaria Dale un ojo Es verdad Dale un ojo ¿Qué es lo que está pasando? Tú que estás buscando títulos Hay que verificar Si alguien tiene título de veterinario Por ahí Puede aparecer su 2 o 3 Nadie sabe Pero la cuenta de metro Desactivó obviamente Sí, yo entré Los comentarios Todos entramos Ey, el país entero entró Por eso fue Que desactivaron los comentarios Ahora te digo algo Eso dice mucho El animal falleció Eso está de temprano Ese video Desactivaron los comentarios Pero además No hay una nota Explicativa del caso Se fueron en silencio No creo que la hay Ah, no hay que ir recogiendo Los días No creo La evidencia La prueba Para ver qué podemos decir Para salir de esto Pero ya ustedes saben Ya encontraron una veterinaria menos Donde dejar sus perros Hay que tener cuidado Pasa su alma Ese pobre perrito Eh, pues vamos con más Luego de la pausa Aquí en Cultura Radio Por Ritmo 96 Viene mucho chisme De la parte de Somaili Y mucho entretenimiento Así que No te muevas Dime Me llegó un cusulta Es verdad Pues vamos con el cusulta Es tu programa Que está guionizado Tranquilo Venimos con más